Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Estoy grabando este vídeo porque estoy hasta los huevos de que nos echen mierda, con perdón. El Barça no tiene, el Barça está arruinado, el Barça no tiene dónde caerse muerto, el Barça tiene más de 1.300 millones de deudas, ta 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 y ta ta ta. Basta de manipulación informativa, basta ya, basta ya y vamos a decir la verdad, vamos a decir la verdad de una puñetera vez. Todos los clubes lo están pasando muy mal, el Madrid incluido. El Madrid tiene más de 1.000 millones de deuda, dicho por su expresidente Ramón Calderón. Solamente los equipos de los petrodólares no lo están pasando mal, el resto de los equipos europeos están pasando una muy mala época. Basta ya, basta ya, es que a mí me duele mi Barça, me duele mi Barça que se meten con él, hostias. Y con mentiras, no con verdad, sino con mentiras. Basta de manipulación de una vez. Vamos a contar a la gente la verdad, que todos los clubes lo están pasando mal. Todos, no solamente el Barcelona. Y ahora vamos al tema principal de hoy. Nuestro gran presi, Jean Laporta, dejó claro en su rueda de prensa que va a haber fichajes. Atención a esta noticia bomba de última hora. Un crack mundial acaba de anunciar que su gran deseo es jugar en el Barcelona en este mismo verano. Es uno de los mejores delanteros del mundo, por no decir el mejor, y es el gran deseo de Jean Laporta. Se trata de nada más y nada menos que de Erling Braut Haaland, que acaba de comunicar a su entorno más próximo y a su actual club, el Borussia Dortmund, su deseo de fichar por el Barcelona en este mismo mes de agosto. Es una noticia brutal, saber que el mejor delantero del mundo, su deseo es jugar en nuestro amado Barcelona. Y es más, yo estoy seguro que nuestro presi Jean Laporta lo va a intentar hasta el final y va a intentar dar el gran golpe con el fichaje del superdelantero noruego. Estaremos atentos a los acontecimientos, esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.